Yo quiero que ustedes escuchen estos segunditos de esta canción. Es una canción de solitario. Algunos no saben quién es, otros sí, los jóvenes. A mí me interesa es esta parte. La letra de la canción dice, una mujer mayor se levantó y me dijo, hijo, te ríes tan sonoramente de la deidad que me aflijo. Respóndeme a la siguiente cuestión, te lo exijo. ¿Por qué te burlas de un padre del que puede ser su hijo? Resúmeme lo que es Dios, le pregunté a la señora. A lo que ella respondió, una inteligencia creadora. Bien, pues dime, en esencia, ¿no eres tú una inteligencia? Y la propia idea de Dios no fue creada en tu conciencia. Por tanto, ¿quién es el Dios? Dios, si tu Dios tan solo vive en la mente del sujeto consciente que lo concibe, admite tu omnipotencia. Has creado a tu creencia para eludir a la ciencia y a la angustia de tu existencia. Dice la señora, ¿te crees más grande que Dios? ¿Cómo quieres que no lo sea? Dice el cantante. Si el creador es por definición superior a su idea, el mundo pasará a ser vuestro el día en que sepáis que vosotros sois los dioses de los dioses que creáis. Es profundo. Lo está diciendo. Crearon a María, crearon a la a esta virgen, la alta gracia, que no existe ni existió alta gracia. No hubo una mujer llamada alta gracia. No hubo una niña llamada alta gracia. No hubo una señorita llamada alta gracia. No hubo ni un caballo ni una vaca llamada alta gracia. Entonces, ¿quién inventó a esa diosa? Como le pusieron ahí la reina. ¿Quién la inventó? El propio hombre. Pues ahí tienen a sus dioses. Y yo les digo a ustedes, ¿quién hizo esa imagen? ¿Quién hizo esa cruz? ¿Quién elaboró esa casetica donde está la imagen? ¿Quién la pintó? ¿Quién la adornó? El hombre. Miren el crucifijo. Ese Cristo hizo alguien. Mirenlo ahí. La cruz la hizo alguien. La elaboró alguien. Y ese alguien que elaboró esa cruz y a ese crucifijo y a ese Cristo. Le dice entonces a la gente, miren, ese es su Dios. Entonces, este muchacho solitario no está lejos de la realidad en lo que dice. Lamento darle la razón a solitario. Solitario tiene razón. Y es un texto bíblico. Hay un texto bíblico para eso que lo dice Jeremías. Jeremías dice, después que tallan la madera, hacen el ídolo. Entonces dicen, miren, estos son sus dioses. Miren cómo está ahí el presidente del Senado, el presidente de los diputados, la vicepresidenta, la primera dama. ¿Eh? Otro senador. No, pero que esto es increíble. Ahí entonces se está hablando el presidente de la república y el presidente de la república dice, estamos adorando a esta imagen. Y cuánta protección, porque cómo me va a proteger María? Y ahí mismo le vamos a tirar que Dios nos ayude. Pero y entonces, ¿de qué está Dios? Solitario, tienes razón. Solitario, tienes razón. Te di la razón, muchacho. Y voy a seguir reaccionando a otras músicas que me están enviando. Yo no oigo eso, ¿eh? Pero alguien me mandó esa partecita y yo dije, sí, concuerda con esto. Él tiene razón en esa parte ahí. Él tiene razón. Solitario, tú tienes razón en eso ahí mismo. Solitario, tú tienes razón.